Buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que esta es una charla así bastante pequeña porque no ha salido mucho en las redes y ha ido un poco por las compañeras de aulas TEA, pero por si alguien no me conoce, pues me llamo Sheila Ballesteros y soy maestra de audición y lenguaje. O sea, que ni escribo libros ni doy clases por ahí en ningún sitio. O sea, que al final este es un ratito que saco de mi tiempo porque sí que hemos detectado que tenemos muchas dudas, sobre todo cuando empezamos en centros preferentes nuevos. Y bueno, pues yo pensaba que era un buen momento para juntarnos y para ver un poco todas esas dudas que van surgiendo. Entonces, como punto de partida, he hecho una pequeña presentación para contar un poco qué es un centro preferente, pero siempre desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Todo esto ha parado en la legislación, evidentemente, pero no quiere decir que no haya otras maneras de trabajar y otras maneras de verlo. Creo que la única manera posible siempre es la inclusión. Eso siempre. Pero bueno, dentro de esa inclusión hay otras maneras de hacerlo que estarán también muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, os cuento esto porque la mayoría de las personas que yo creo que estáis aquí, sois profes de aula, habéis empezado en centro preferente y una de las preguntas que me hacéis muchas veces o de las dificultades que tenemos es cómo, digamos, llevarnos al profesorado por delante, cómo explicar al profesorado estas cosas, cómo hacer que el proyecto sea un proyecto de centro y no sea una aulatea. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es un cambio de mirada. No vale de nada saber qué es el autismo si realmente ese cambio de mirada no existe. Entonces, yo... Una de las cosas que hago siempre cuando imparto formación con el CETIC, con el centro de formación del profesorado o cuando voy a los coles, lo que hago siempre es empezar por aquí, por este vídeo, porque al final lo que necesitamos es que la gente sea sensible a lo que tenemos delante. Si no, no nos sirve de nada saber mucho sobre autismo. Os cuento esto porque nosotras al final vamos a ser como las abanderadas de la inclusión, ¿no? Entonces, los fallos que nosotras tengamos a nivel técnico sobre la nomenclatura, cómo nos dirijamos, cómo hablemos, eso va a sembrar precedente. Y no solamente eso, sino que va a generar la idea de cuáles son nuestros alumnos y cómo son. Entonces, yo siempre, lo primero que digo cuando alguien viene al cole y entra en el cole y presenta el proyecto o cuando voy a los centros, es esto es un centro preferente para niños y niñas con autismo, pero aquí no hay autistas ni tenemos TEAs. Entonces, vamos a dejar de decir, tengo TEA. No tenemos TEAs, tenemos niños. A mí me hace mucha gracia porque al final es un poco lo que dice Nacho en ese vídeo. Si tú lo dices, será. Si tú hablas de que tienes un TEA, lo que estás diciendo es que en tu clase tienes un trastorno. Si tú hablas de que tienes un DAWN, lo que estás diciendo es que en tu clase tienes un DAWN, no un niño y una niña. Entonces, al final, donde estamos poniendo el foco de atención es en la discapacidad o en la diversidad. Y no en la capacidad ni en la parte de la personalidad de ese niño o niña. Entonces, yo os invito a que desde aquí, las que no os habéis planteado ya esto, que yo creo que las que me conocéis seguro que ya siempre, siempre es algo que digo hable de lo que hable y es que hay que cambiar esa mirada, ¿no? Hay que darle primero ese giro. Porque entonces vamos a ver desde la capacidad y desde el ser, desde ese niño o niña, no desde el trastorno. Y como nos dirijamos, es muy importante para que los compañeros y compañeras también lo perciban así. Entonces, no van a ser nuestros niños. Nuestros niños como son los de su tutora o su tutor, ¿vale? O sea, son cositas, ¿no? Cuando hablamos del tema de modalidad de centro preferente, de cómo hacer más inclusivo el centro, de cómo conseguir que los tutores y tutoras o especialistas formen parte del centro, nosotras como especialistas de aula tenemos que dar un pasito atrás. Y no ser tutoras, ni autodenominarnos tutoras porque no lo somos. Y tenemos que depositar también confianza en los compañeros y compañeras y dejarles que también decidan sobre qué medidas vamos a tomar con esos pequeñitos y pequeñitas. Porque muchas veces, por hacer todo corriendo, no les damos tiempo tampoco a que reaccionen. Y hay que entender que estamos en un centro en el que esto es completamente nuevo y en el que hay miedo. Si tenemos miedo nosotras, muchas veces no tenemos a lo mejor una experiencia grande o no hemos visto muchas cosas sobre el trastorno del espectro autista, aunque seamos AELES o PT, o educadoras, o integradores e integradoras, ¿cómo no lo van a tener tutores y tutoras, no? O sea, también pensar un poco en eso. Por si alguien no lo sabe, que es el TEA, yo lo voy a dejar aquí porque este vídeo va a ir a YouTube. Pero yo creo que todas las personas que estamos aquí sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo. Y eso es lo que dice el DSM-5. Para tener diagnóstico de trastorno del espectro autista tienes que tener un informe, una evaluación psicopedagógica o un informe clínico que ahí lo diga. Sin embargo, para ir a un centro escolar con modalidad de escolarización preferente, no solo tienes que tener un diagnóstico de autismo o de TEA, tienes que tener modalidad de escolarización preferente. Eso también es importante porque llegamos al cole y las profes muchas veces bajo ese desconocimiento se creen que todos los niños que tienen TEA van a la aula de apoyo de TEA. Y no es así. Van los que tienen modalidad de escolarización preferente. ¿Y por qué? ¿Por qué no van a un cole ordinario con apoyos de PT y AL? Porque el proyecto lo que pretende es garantizar que las personas que estamos con esos pequeñitos y pequeñitas sabemos lo que estamos haciendo y sabemos sobre el trastorno del espectro autista. Y además tienen un recurso que de otra manera no tienen que es un integrador o una integradora social porque el área más afectada es la social. Entonces, muchas veces cuando dicen no hombre, es que esto que tiene... No, 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 no. Esto es tontería. Yo esto lo he oído. Cuando hablo, hablo de experiencias pasadas, de episodios anteriores en mi vida. Esto es que no quiere trabajar. No. Sí quiere trabajar. A lo mejor es que no sabe lo que le estamos diciendo que tiene que hacer. Y por eso requiere de esa parte especialista en la que sepamos cómo están pensando, cómo piensan esas cabecitas. Y eso sí que es nuestra responsabilidad como especialistas de aula o como integradores e integradoras porque somos el flotador de ese centro preferente. Y esto es así. O sea, más en este año en el que estamos empezando que es una locura. Y hola, que estéis empezando nuevas. O sea, no quiero ni imaginármelo. Pero es verdad. O sea, somos ese flotador porque si nosotras nos sentimos inestables respecto a decisiones o no sabemos muy bien qué hacer o qué decidir o cómo intervenir, el centro menos. O sea, pensar que el centro menos. Volviendo un poco a lo que hablábamos sobre qué es el TEA, es un trastorno del neurodesarrollo. A mí esto, bueno, me suena un poco raro. Está bien saberlo porque dentro de los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, también está TDAH. También hay otros trastornos que ahora están empezando a verse más. Y sí que hay características comunes con ellos porque evidentemente hay una neurodiversidad. Sin embargo, tampoco sirve mucho para el día a día. A mí lo que me sirve o lo que me sirvió en su día para tener muy claro qué está pasando en esas cabecitas o dónde están las áreas donde hay muchas dificultades es esta imagen que tenéis delante que es la triada de Vin. Entonces, Vinígula hace un estudio y ya en el 79 ya hablan de trastorno del espectro y hablan de espectro como algo muy amplio en inglés. Como hay unas cualidades o, digamos, cosas parecidas o manifestaciones parecidas sin embargo, no todos son iguales. Y aquí vamos a ver... Se ha quedado la imagen congelada en la antigua diapositiva. Entonces, bueno, estaba comentando que un poco a mí lo que me servía era tener en cuenta estas tres grandes alteraciones que varían dependiendo de los niños o niñas o de las personas que tienen TEA. Aquí vamos a desmontar el... mito... Hay cosas como que me chirrían mucho y vamos a desmontar el autista de manual porque suena fatal. Lo primero por el tema de autista no es un niño o una niña y de manual no hay nadie. Yo siempre que me hablan de esto digo, ¿cómo se me dicen la divorciada de manual? O sea, esto no existe. Entonces, cada persona es completamente diferente y no todo viene porque tenga diagnóstico de TEA. Cada niño y cada niña tienen diferentes personalidades y diferentes estilos comunicativos también en sus entornos. Y esto también es algo importante a tener en cuenta porque muchas veces la intervención depende del acompañamiento que tenemos a nivel familiar. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, la intervención siempre tiene que ser centralizada en cada uno de ellos pero de manera sistémica, en su sistema familiar. Esta imagen que yo os digo para mí sirve mucho porque me ayuda a entender dónde están los tres grandes ámbitos en los que hay dificultades que es en la comunicación. Está claro, sabemos que la mayoría de los pequeñitos vienen sin hablar o sin lenguaje oral de momento. Pero además, esa comunicación es la herramienta que tenemos para la interacción social. Entonces, muchas veces esa interacción social está afectada porque, claro, no tengo cómo comunicarme y es muy posible que si me quiero relacionar lo que hagas que te empuje, que te tire tierra porque es mucho más rápido que aprender un sistema de comunicación, que me enseñes a hablar. Yo lo que quiero es conseguir eso y voy a conseguirlo como sea y lo más rápido es lo que voy a utilizar. Y además, la parte de la flexibilidad o la imaginación. Para ser flexibles tenemos que crear y esto es un proceso de imaginación. Entonces, ahí es donde se encuentra también toda esta parte de la rigidez, también las estereotipias, el aferrarse a determinados intereses. Pero, ojo, mucho más allá de todo esto está el problema de imaginar, que imaginar significa elaborar una imagen. Entonces, fijaros, para poder aprender a hablar, que aprendemos a través del proceso de denominación, lo que hacemos es etiquetar una palabra de manera auditiva con una imagen. Si no tengo imaginación, si no elaboro imagen, esto ya está aceptado. ¿Veis? Pero además, aprendo a interactuar de la misma manera, aprendiendo lo que se llaman scripts sociales, que son un script de situación, una situación en la que yo aprendo eso como tal y despliego mi repertorio de habilidades sociales para ese momento. Entonces, si no he aprendido ese script de situación porque no he simbolizado ese script de situación, por ejemplo, ir a la biblioteca y el repertorio social de la biblioteca es estar en silencio, pues tengo muchas dificultades para todo eso. Por eso es muy importante sustituir toda la parte de elaboración de imagen con apoyos visuales. Pero ojo, estos apoyos visuales tienen que ser acordes al nivel de simbolización. A veces llegamos al cole y está todo lleno de pictogramas y tenemos pequeñitos con tres años que todavía no están en ese nivel de simbolización. ¿Vale? Entonces, es muy importante conocer el punto de partida de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Pasar la diapositiva, así que necesito saber si se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale. Entonces, dentro del trastorno del espectro autista, ¿qué es lo que nosotras las especialistas, ¿vale? Seamos maestras, seamos integradoras, especialistas que trabajamos con atención a la diversidad, ¿qué es lo que tenemos que trabajar y que saber? Y esto también es importante porque a mí cuando me dicen las compañeras, tú como haces mates, yo me caigo de culo, perdóname la expresión, porque yo no hago mates. O sea, yo con todo lo que tengo que hacer, a mí no me da la vida para hacer mates. que es, ojo, yo trabajo los procesos implicados en las matemáticas, porque si yo trabajara matemáticas con un libro de matemáticas o con una ficha, estoy trabajando sobre las consecuencias, pero no estoy trabajando sobre las causas y yo voy a trabajar sobre las causas de las dificultades. Entonces, yo tengo que saber muy bien manejar la teoría de la mente, saber en qué momento evolutivo está la teoría de la mente, saber trabajar en torno a la coherencia central, porque mirad, la coherencia central, que no sé si sabe muy bien lo que es o lo que no, que hay veces que como que estos términos a nivel abstracto los tenemos, pero no los tenemos, la coherencia central es lo que nos da la capacidad para saber que una biblioteca es una biblioteca. Pero, ojo, también es lo que me da la capacidad para saber que un examen es un examen. Y si yo no tengo coherencia central y además tengo un déficit de las funciones ejecutivas, ese examen es un matiburrillo y no sé ni por dónde empezar. Y si además no sé planificarme, pues imaginaos lo que puede ser. Vale, entonces, dar pautas para desarrollar la coherencia central y crear estrategias que compensen estas carencias, pero que además potencien el desarrollo, esa es nuestra labor. Entonces, yo de verdad, que ojalá me quedara tiempo para trabajar, pues no sé, la comprensión lectora. Pero es que no me da para ello. Porque fijaros, déficit de las funciones ejecutivas, todos los procesos de planificación, de memoria a corto plazo, de gestión del tiempo, gestión emocional, o sea, toda la parte de habilidades emocionales se encuentra dentro de funciones ejecutivas. Planificar, planificar que es vestirme y desvestirme, pero es también saber ir al baño, pero también saber que tengo que llamar a la puerta y después abrirla y después preguntar. Pero imagínate cuando tengo que planificar, cuando tengo una hoja adelante y lo que necesito es pintar, saber que primero tengo que abrir el cajón y después coger la pintura. O sea, hay cosas que están tan alteradas a nivel de funciones ejecutivas y que además no se pueden resolver como en otros casos de manera oral porque prioritariamente son pensadores y pensadoras visuales, pues a mí de verdad que no me queda para más. La integración sensorial de unos años para acá se ha demostrado que hay un déficit en esta integración sensorial. Por eso que tienen, pues si os dais cuenta, todos tienen algo, o en hipo o en hiper, pero les gusta tocar o no les gusta tocar, las luces, como se autoestimulan muchas veces y ponen la mano para que no les dé las luces, el tema de los aleteos, incluso morder forma parte de esa estimulación sensorial. Muchas veces me preguntan, me preguntan, no se imagináis las de preguntas que me llegan, por eso me animo a hacer estas cosas, porque no se imagináis las de preguntas que me pueden llegar por las redes, por el móvil, gente que me escribe que no conozco y digo, ojalá tuviera más datos para poder ayudar, pero muchas veces, no hace poco me dice alguien, tengo un pequeñito que muerde, ¿qué puedo hacer? Pues es que yo no sé por qué muerde, lo que hay que ver primero es por qué muerde. A lo mejor es algo sensorial, a lo mejor necesita esa descarga motora, a lo mejor lo hace para llamar la atención, a lo mejor lo hace porque quiere, no sé, sentir, o como cuando se mete en arena, hay veces que no la trajan, lo que hacen es estimularse con la arena en la parte interna de los labios, bueno, pues es que hay todo un mundo en torno a la integración sensorial que yo ahora estoy descubriendo también que también tenemos que más o menos manipular, porque muchas veces los pictogramas no nos sirven porque se enganchan con el verco por detrás o muchas veces el sitio donde les han colocado en su aula de referencia no sirve porque les está dando de lleno la luz a través de un cristal y están viendo las mutas de polvo, entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta también. Vale, TV, ¿verdad? Yo sigo pasando, mira, os pongo este por qué porque hay un debate que ha surgido últimamente que me parece importante conocer y sobre esto también ha habido muchas preguntas. ¿Por qué? Pues por derecho. O sea, yo a mí, lo que no me cabe en la cabeza es que para abrir un centro preferente se tenga que consultar a un claustro y esto siempre pongo ejemplos muy radicales porque creo que así es como se entiende. O sea, si llegara un niño negro a un colegio, ¿alguien preguntaría al claustro si podemos escolarizar a un niño negro? Pues no, porque es que eso se llamaría racismo. Pues preguntar a un claustro si podemos escolarizar a un niño, a una niña, con autismo o con algún tipo de neurodiversidad o discapacidad con las medidas de apoyo adecuadas que es de lo que se trata ser centro preferente, vamos, me parece, me parece de perurullo. O sea, y que alguien todavía diga que no, eso se llama capacitismo y es igual o peor que el racismo, ¿no? Entonces, ahora parece que ya vamos entendiendo que es un proyecto de inclusión y que es un derecho. O sea, es que me parece, de verdad, yo será porque estoy muy metida en ello o porque es algo que no sé, que me llega muy dentro, pero vamos, me parece que tener que preguntar si escolarizamos a este tipo de alumnado o si se le puede escolarizar aquí con las medidas de atención necesarias, esto es como preguntar ¿puedo escolarizar a un ciego? Es que va a tener que venir con una máquina Perkins. Pues es que es lo que hay, o sea, es que para eso estamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Pues por derecho, o sea, pero me voy a derecho de la Constitución Española, ¿no? O sea, desde el derecho, o sea, desde el artículo 14 en el que tenemos derecho, en el que, desde el artículo 14 en el que todos somos iguales ante la ley. Todos y todas, que tendría que poner, somos iguales ante la ley, da igual la circunstancia personal o social y el mismo derecho, tiene de ir al colegio de debajo de su casa un niño con autismo o con síndrome de Down o en silla de ruedas, que el que no tiene autismo ni síndrome de Down ni silla de ruedas, o sea, que es que tendríamos que, tendría que sonarnos a calamidad que todavía se sigan preguntando si podemos tener a este tipo de alumnado con las medidas necesarias, que es de lo que se trata. En el artículo 27 todos tenemos derecho a una educación. Más, esta parte también es importante porque esta parte es la que recoge toda la legislación sobre centros preferentes. Este es el momento en el que saquéis el móvil, hagáis la foto a la pantalla o hagáis el pantallazo para que cuando los claustros pregunten o tengáis dudas de por qué no se pueden hacer grupos burbuja con las aulas TEA, aquí es donde dice que no se pueden hacer. La primera resolución que es el 7 de abril, ahora vamos a ver porque hay un momento muy importante en ella y luego las otras resoluciones pues son sobre todo de becas y la de la orden del 14 de febrero y la del 22 de mayo, sabéis que son de, si tenéis oposición reciente ya sabéis que son de evaluación. Vamos a ver esta resolución si todo va bien. a ver vale mirad porque en esta resolución y yo creo que esto es muy importante aquí en ese apartado dice conforme a la presente resolución dichos centros escolarizarán hasta 5 alumnos de trastornos generalizados del desarrollo en su grupo de referencia contando con los espacios, recursos, materiales y personales adecuados para el apoyo intensivo y especializado que estos alumnos precisan. me parece muy importante esto muy importante porque estamos teniendo vivencias muy complicadas en las aulas yo en concreto en mi centro estoy encantada pero sí que muchas compañeras me habéis escrito y me habéis preguntado incluso si esto es legal pues es que no es legal y da igual que vuestro equipo directivo tenga la potestad organizativa del centro da igual o sea si si el equipo directivo puede organizar el centro puede echar a los negros pues es que esto es igual o sea es que esto es igual esto es como si coge el equipo directivo y decide hacer en mi cole tenemos mucha población de Cañada Real y son de etnia gitana esto como si deciden hacer un grupo burbuja solo con etnia gitana es que sería vamos una calamidad sería completamente racista nos echaríamos las manos a la cabeza entonces yo sé que estamos pasando por momentos difíciles pero cuando pasan estas cosas hay que explicarlas y hay que decir que esto no puede ser así porque somos la voz de la inclusión y somos la voz de esos niños y niñas que no pueden hablar y tenemos que explicar a sus familias lo que está pasando y que esto no es legal ni es legal ni es ético ¿vale? entonces sé que es muy difícil y sé que son momentos difíciles pero la pérdida social que se va a tener metiendo a esos niños de manera en una burbuja en sus clases única y exclusivamente porque compartir un diagnóstico de autismo me parece increíble porque no estamos teniendo en cuenta ni su edad ni su estilo comunicativo ni su desarrollo comunicativo ni su desarrollo social ¿vale? entonces luego si queréis en las preguntas yo os cuento como yo lo hago en mi cole como lo estamos haciendo pero es que se puede si en mi cole se está haciendo es que se puede en cualquier cole tenemos un micrófono abierto bueno y este es el famoso libro azul que es el documento marco que es del 3 de octubre del 2003 bueno este es el documento marco que es un libro muy grande es un libro bastante antiguo pero en este libro sí quedan muchas pautas muy concretas sobre la organización indica que los niños y las niñas son escolarizados en sus aulas de referencia también habla sobre el tipo de metodología que tenemos que emplear y este tipo de metodología no está solo en las aulas de apoyo este tipo de metodología tiene que estar en todo el centro porque de lo que se trata y por eso es un centro preferente es de que puedan desarrollarse por todo el centro y de que tengan autonomía y conozcan el centro y vuelvo un poco a lo de antes al final es por derecho tienen derecho a esa accesibilidad cognitiva y para poder entender el contexto hay que usar apoyos visuales y hay que poner en marcha ese tipo de metodologías entonces este libro este documento lo tenéis en la página de Educa Madrid es un pdf que se puede descargar sin problema y si alguna no lo encuentra pues que me escriba que no pero vamos está de manera muy accesible esto se escribió en el 2003 que es cuando empiezan los centros preferentes como proyecto piloto es por eso que todavía las maestras y maestros que estamos en las aulas no tenemos una plaza sino una comisión porque eso es un proyecto en prueba así que bueno vale entonces como centro preferente como centro preferente tenemos que hablar desde el cole y es muy importante que siempre insistamos en eso vale somos centro preferente somos centro preferente somos centro preferente yo incluso en mi cole cuando hablo digo mucho aula de apoyo ni siquiera aula cuando me presento digo soy una L como hay más pues yo soy una L pues yo soy una L o sea porque al final es un proyecto de inclusión pero no deja de ser también bastante una medida de segregación que solamente se pueda estar en un modelo inclusivo si tienes un diagnóstico de autismo porque cuántos niños y niñas hay con neurodiversidad que no tienen una atención tan especializada como la que reciben los niños y niñas de modalidad de escolarización preferente entonces bueno esto es un paso más para llegar a una inclusión real que no lo es pero es un pasito más que tenemos que llevar a cabo entonces para que un centro sea preferente ¿qué tiene que tener? pues tiene que tener un proyecto de centro preferente que es esta hojita que os he puesto aquí tiene que tener un proyecto de centro preferente y todas las medidas que se lleven a cabo tienen que estar recogidas y si dentro de ese colegio se toman medidas porque elaboráis un proyecto metodológico también tiene que quedar recogido ese centro preferente tiene que tener un proyecto metodológico de accesibilidad cognitiva que tiene que extenderse a todo el centro no solamente al aula de apoyo o al pasillo en el que estén los pequeñitos y pequeñitas porque luego estos niños van pasando de un nivel a otro como centro que somos tenemos que tener un modelo metodológico que sea inclusivo y que se extienda a través del centro porque ¿qué pasa ahora? mira mis peques que ahora están pasando y uno pasa de infantil a primero pues no tenemos problemas porque es que las aulas ya están preparadas porque todo el centro está preparado para acoger a estos alumnos y alumnas y porque también hemos puesto en marcha una metodología que sirve para todo tipo de alumnado no es excluyente o sea que tú tengas T y te venga bien está fenomenal pero con el pequeñito pequeñita que tiene TDAH también me viene bien pero con el que está arrancando que no acaba de hablar también me viene muy bien con el que o sea nos viene bien para todos entonces ¿qué más tiene que tener un centro preferente? tiene que tener inclusión y para eso tenemos que tener los guetos T.A. no son aulas burbujas son aulas gueto ¿vale? y tenemos que intentar que los niños y las niñas pasen en su grupo de referencia mucho tiempo somos dos personas encargándonos de un centro de un proyecto ¿no? digamos capitaneando abanderando un proyecto y esto sí que es así por lo que os comentaba sobre saber o conocer o no conocer entonces yo también os invito mucho a que intentemos salir de las aulas porque a veces nosotras no dejamos volar a los pollitos yo lo veo a veces y digo ojo y digo está aquí trabajando con un material teach y de manera autónoma 40 minutos ¿por qué no lo hacen en su aula de referencia? o sea si es que yo les enseño siempre los procesos y les enseño a trabajar y eso lo llevamos a las aulas de referencia hoy me decía una compañera de primero que ha entrado nueva con un peque que ha subido de infantil a primero la chica no tiene experiencia ninguna no ha estado nunca viene de dar clase en educación secundaria pero es maravillosa tiene unas ganas increíbles y entonces ella me dice yo lo que tú me digas ¿cómo lo hago? digo mira pues yo le he enseñado un poco cómo se adapta y le digo si él lo puede hacer aquí mejor que abajo fenomenal yo te enseño cómo se hace entonces vamos proponiendo vamos proponiendo y vamos ajustando el contenido porque ella no le conoce le ha propuesto pintar su motricidad no le da para pintar lo hemos cambiado a Gomet y se ha hecho toda la ficha con Gomet ah es que tiene un material diferente ¿no? podemos decir pero el que más inclusivo que esté ahí con un material diferente o que esté en la clase de apoyo con un material diferente ¿me entendéis? que a veces estamos usando materiales diferentes haciendo cosas diferentes sin embargo los procesos están enseñados ¿no? entonces yo os animo mucho a enseñar procesos estaciones de trabajo teach al final es lo que les ayuda a listas de tareas para los de primaria ¿vale? y para todo esto evidentemente hay que tener formación hay que saber de lo que estamos hablando esto no o sea yo os animo a poneros mucho las pilas a formaros muchísimo a leer si queréis bibliografía me preguntáis que yo recomiendo bibliografía en el grupo de Aulas que a donde estamos muchas de las que estamos aquí compartimos mucha bibliografía y muchos libritos os animo a intercambiar reflexiones yo muchas de las cosas que aprendo son a través de reflexión y de comentar con otras compañeras y de equivocarme aprendo mucho porque me equivoco mucho porque hago mucho entonces como siempre estoy poniendo en marcha cosas digo pues esto esto no ha servido y tengo que recoger cable y otra vez ponerme a hacerlo de nuevo ¿vale? entonces que no os dé miedo a equivocaros porque estáis intentando hacer las cosas y porque estáis probando cosas nuevas o porque estáis probando cómo hacerlo ¿vale? entonces todo esto es lo que yo creo que necesita un centro preferente para ser preferente ¿vale? yo aquí os animo centro preferente versus aula TEA ¿vale? entonces para que no estén solo en el aula TEA pues el aula TEA tiene que ser una más de esas aulas de apoyo como la veis aquí una más ya está yo siempre digo que soy solo una L no soy más ni menos o sea de verdad que no soy solo una L o sea que lo que hago es trabajar tirada en el suelo entonces tengo un aula de apoyo más y la trabajo todo lo mejor que puedo pero cuando he estado en educación especial pues también he trabajado mi aula lo mejor que he podido y mi compañera L del cole también trabaja su aula al final hacemos lo mismo solamente que el perfil de alumnado cambia y es de lo que tenemos que saber entonces los niños y las niñas tienen que estar dentro de sus aulas de referencia porque además la responsabilidad es de los tutores y tutoras y en esto me refiero a elaboración de documentos y DIAC yo siempre lo hago todo de manera conjunta pero también hay que dejar claro de quién es la responsabilidad ¿por qué? porque yo en el confinamiento se rompió el PEN con toda la documentación dentro y no ha pasado nada porque los DIAC los tienen los tutores y tutoras y quien hace traspasado de información de un tutor a otro es el o sea de un tutor a otro es su tutor no yo quien da ese DIAC al otro tutor son ellos no yo entonces es importante yo siempre tengo una copia siempre lo guardo siempre les ayudo siempre nos juntamos siempre tengo la puerta abierta hay que ofrecerse a ayudar pero la responsabilidad es de ellos cuando me dicen es que no quieren que les ayude es que no me dejan es que no tienen clara que es su responsabilidad sino que sí que os pedirían ayuda y el problema de esto viene de que los equipos directivos a lo mejor tampoco saben en qué consiste un centro preferente que muchas veces no es que no quieran es que de verdad que no lo saben o sea que no saben dónde se han metido que no saben las implicaciones que todo esto tiene entonces luego cuando cuelgue el vídeo en YouTube se lo mandáis ¿vale? para que yo insista en que los equipos directivos tienen que velar por la inclusión de todos los alumnos con necesidades educativas especiales y que este tipo de modelo viene bien a todo el alumnado con necesidades no solamente a los que tienen TEA o a los que tienen neurodiversidad ¿vale? además tenemos un integrador o integradora social y el integrador o integradora tiene que estar en todos los espacios del centro a mí también me han llegado a decir alguna vez y te dejan entrar en las aulas yo no pregunto si entro en las aulas perdonarme pero no pregunto y mi compañero o compañera tampoco o sea que es un derecho de ese niño o esa niña tener una persona que medie en su aprendizaje y que le ayude a comprender lo que está ocurriendo en ese momento y es un derecho que en los patios alguien le enseñe a jugar ¿no? y que además esa persona que está en los patios también nos enseña a los demás a relacionarnos en ese momento ¿no? porque en los patios estamos mucha gente entonces en los patios todos tenemos que participar y todos tenemos saber tenemos que saber cómo actuar y los niños y las niñas tienen que estar con el resto de niños y niños ¿vale? esa es la manera de pasar de la modalidad de aula TEA a centro preferente y hay veces también ¿no? porque ayer lo hablaba con una muy buena amiga que ha empezado en cole y tiene ahí unos pequeñitos y ella me comentaba que no los ve maduros para estar en las aulas de referencia también hay que ser realista no pasa nada hay que ver de quién es la necesidad la necesidad del niño o la niña o del tutor o la tutora claro o sea si el tutor o la tutora es la que se cierra en banda y si ese niño o esa niña pueden estar en sus aulas con sus apoyos adecuados y no están porque no se está poniendo en marcha la metodología o porque la tutora o el tutor no quiere entonces ahí sí nos vamos a patir la cara por la inclusión pero hay veces que llegan muy chiquititas es que son unos pollitos es que necesitan que nos los metamos debajo del ala prácticamente entonces hay que darles primero estrategias para estar en el grupo y esas estrategias no son enseñarles mates ni enseñarles a hacer puzzles esas estrategias son enseñarles a comprender las rutinas a comprender las imágenes a trabajar el desarrollo simbólico a trabajar el desarrollo social y el desarrollo comunicativo si con todo esto queda tiempo para trabajar las mates me lo decís porque a mí no me da vale pero fijaros cuando vienen tan chiquititos y tan chiquititas tenemos un montón de cosas que trabajar si todavía no están maduros para entrar en las aulas de referencia y no pasa nada vale y luego hay que entrar y que nos vean trabajar con ellos y con ellas respecto a la metodología decir que toda la parte de accesibilidad cognitiva es una medida de atención ordinaria y es una adaptación de accesibilidad pregunta de oposición ¿a quién corresponde esa adaptación? esa adaptación pertenece a la persona que va a ocupar ese espacio ni más ni menos si el inglés va a dar clase tendrá que hacer su adaptación del material y su adaptación del espacio y tendrá que llevar su cartelito con información o con lo que considere si la adaptación o la clase la va a hacer la tutora es infantil y va a hacer primaria tendrá que tener su asamblea preparada a este niño o a esta niña y si esto es en quinto de primaria y la clase es de lengua pues la profe de lengua tendrá que llevar su material preparado porque volvemos a lo de antes yo sé de muchas cosas que no tantas como pensáis pero yo tengo y de mate de quinto pues no sé y no me avergüenzo de reconocerlo pero es que no es mi no tengo que saber de ello yo tengo que saber de los procesos que están implicados en lengua y en mate y yo vamos a nivel de funciones ejecutivas yo lo pongo a leer lo pongo a a colocar sumas hacer lo que haga falta y digo está fallando memoria está fallando memoria episodica está fallando lo que sea pero yo no estoy formada para darle lengua ni mate igual que ellas no están formadas para dar para hacer una atención a la diversidad desde una vertiente de PT o de AL y no pasa nada ojalá todos estuviéramos formados para todo porque entonces sí que habría una inclusión plena pero a lo que voy es no no yo te ayudo te ayudo a elaborar el material y yo te digo lo que está fallando y te digo cómo tienes que elaborar ese material y si no se está enterando del examen lo que te digo es que tienes que hacer recuadros en cada pregunta para que a nivel de atención focalice mucho mejor y además le tienes que hacer una lista de tareas para que sepa que si una pregunta no la sabe tiene que pasar a la siguiente que se sepa y además como no tiene inhibición le vamos a poner aquí un pito de que cuando acabe llame y antes no y yo todo eso pero todo eso lo hacen ellos tutores y tutoras porque no podemos ser imprescindibles y esto también es un ejercicio de humildad no podemos ser imprescindibles las profes de aula y eso también es verdad que al final abarcamos tanto y hacemos tanto y hacemos todo mira no porque a mí lo mismo me toca la lotería un día o me muero que no tiene por qué pero imaginaros que yo me muero que hacemos yo le digo a mis compañeras que hacemos y me muero no puede ser entonces todo el mundo tiene que saber hacer todo y todo el mundo tiene que saber adaptar sus materiales y hacer todo lo demás y es muy bonito porque en ese momento tú te quedas en un tercer cuarto plano y dejas de pintar o sea mi sensación es esa yo no pinto nada y mis tutores y tutoras deciden y saben lo que tienen que decidir y lo que tienen que elegir y hacer y yo muchas veces a pesar de que la decisión no me guste me tengo que callar porque ellos son los responsables de sus alumnos y alumnas ¿vale? y porque también creo que para que el centro sea preferente no solamente tenemos que focalizar la atención en los niños y niñas sino en el centro como tal mirar esto es importante porque a mí a veces claro puede surgir la duda de ¿y tú qué haces entonces en el aula de apoyo? pues este es el momento también de que saquéis el móvil y hagáis esa foto o el pantallazo para que sepa todo el mundo lo que hacemos en las aulas de apoyo para que podamos justificar por qué no nos queda tiempo para hacer mates ¿me entendéis? y aquí lo tenéis todo esto y esto es un reparto entre dos personas porque la modalidad de aula de apoyo TEA está focalizada para que seamos dos compañeros ¿no? esa figura que dicen muchas compis del matrimonio pedagógico y esto es muy importante también ¿vale? porque al final vamos a ser también portadores de este conocimiento en las aulas a las que luego vayan los pequeñitos y pequeñitas los horarios se van a modificar cada dos por tres o cada tres semanas y eso es maravilloso porque eso significa que se están consiguiendo objetivos cuando un horario está vivo es que se está trabajando y se están consiguiendo cosas y si antes yo aquí tenía pues no sé un programa de conducta en el que había que acompañarle a la salida del patio y a la entrada de determinada forma se ha conseguido sin punto ya no hay apoyo y ese apoyo lo focalizo en otra parte ¿entendéis? los apoyos no pueden ser eternos no hay mejor apoyo que el que se pueda acabar retirando entonces yo siempre hablo también mucho de esto intento que los apoyos físicos sean los menos posibles que todos los apoyos sean de carácter metodológico cuando yo subo a las aulas y no penséis que mi vida es maravillosa que tengo compañeras que pues que no tienen fe en mí cosas que pasan no tienen creencia en esto y llegan nuevas y dicen pues no esto no sirve y yo digo no te preocupes que yo subo y te hago apoyo unas semanas y cuando ven que con esos apoyos visuales habiéndolo trabajado antes en el aula de apoyo cogen y el niño está trabajando 40 minutos pues entonces y yo no solo estoy con el niño de mi aula sino que le estoy echando una mano con los demás pues llega un momento en el que yo me retiro y le digo bueno yo creo que ya rueda solo ¿te parece si ya el próximo día me bajo 10 minutos antes? vale siempre con ayuda ¿no? y al final ese apoyo se retira y se pone en otro lado entonces yo os animo también a que os vean trabajar y bueno ¿por dónde empezamos? mirar me preguntaba el otro día me preguntó alguien ¿qué hago yo? ¿no? ¿qué medidas de sensibilización hago yo? ¿por dónde empezamos? mirar esto lo voy a decir así de manera muy de tú a tú hay que tocar la patata hay que llegarles al corazoncito o sea yo cuando voy a dar formación ¿por dónde empiezo? pues yo les coloco este vídeo maravilloso del viaje a Holanda pero además lo hago en la formación lo hago con el claustro lo hago con todo el mundo porque el centro no solamente son los niños niñas y el profesorado y las de comedor y el personal no docente y el personal educativo de cualquier índole no es que el centro educativo también lo forman las familias y a las familias hay que informarlas y a las familias hay que explicarles cosas y lo primero de todo es sensibilizar mirar yo he empezado poniendo ese vídeo de Nacho para que entendierais ¿no? porque es tan importante mirar a personitas y no tener teas es que el tea de clase no el tea de mi clase no el manolito de mi clase como los demás porque no decís la negra de mi clase ¿vale? entonces ¿por qué es tan importante tocar la patata? porque al final la parte emocional es lo que nos va a abrir a poder llegar a nuestros compañeros y compañeras o a las familias entonces ¿por dónde empiezo? primero yo cuando cuando este año no participo en el CETIF porque la formación inicial se hace a través del CRIF que creo que llega a un enlace y demás pero llevo como 10 años participando en la formación inicial de centro preferente con el CETIF y yo siempre les digo que lo más importante es sensibilizar y si hay que echar todo el año en sensibilizar y hay que echar todo el año en comprender que no es que no quieran es que a veces no saben que les estamos pidiendo que hagan con eso merece la pena esa parte es muy importante y esto me comentaba una compi que qué medidas qué hacía cómo lo hacía pues yo pongo muchos vídeos y también meto mucho este año no meto a nadie en el cole pero metemos mucho a las familias dentro el año pasado el día 3 de diciembre el primer curso hicimos el 2 de abril que es el día de la concienciación del autismo pero hicimos una reflexión sobre esto y pensamos que no era muy inclusivo celebrar el día del autismo cuando tenemos tantas diversidades en el cole entonces qué decidimos pues celebrar el día de la discapacidad que es el 3 de diciembre y ese día hicimos y menos mal porque el día 2 de abril si no no lo hubiéramos podido celebrar y ese día lo que hicimos fueron unas jornadas hicimos todo el día actividades en el centro en el cole todo lo hicieron familias todo y las jornadas de la tarde sí que las organice yo y lo que hice fue un escape room un escape room en el que se deprivaba de los sentidos o en el que había que usar lenguas de signos había que usar braille o sea que exponíamos mucho a las familias que estaban participando ¿no? a tener que usar otros recursos ¿no? y después lo que encontraban era un trozo de un decálogo que habían elaborado las familias del cole de algunos de los niños que tienen neurodiversidad y sobre todo hacíamos una reflexión conjunta en la que yo les decía ¿cómo os habéis sentido? ¿no? vosotros habéis tenido apoyo porque habéis tenido un datilológico porque habéis tenido un abecedario en braille pero hay muchas veces que nuestros niños y nuestras niñas van por la vida sin esos recursos y de lo que se trata es de darles esos apoyos ¿no? y como que la gente lo entiende de esa manera hay que hacer a la gente sentir ¿no? y ponerles en la piel del otro y también de las familias que comprendan como las familias que tienen pues este tipo de pequeñitos y pequeñitas pues requieren muchas veces de más comprensión y más paciencia que otras después se ha que dar información y esto lo aprendí hace muchos años creo que en uno de los primeros coles en los que estuve porque estando en una clase siempre lo cuento estábamos en una clase de tercera había una pizarra digital bueno, cada vez llegaban las pizarras digitales o sea que las usábamos pues para pintar y poco más y entonces estaba saliendo a dibujar y cuando iba a salir uno de los niños que tenía modalidad escolarización preferente que vamos a llamarle Paco dijo una niña así muy ya mira va a salir Paco el autista me ha dicho mi madre que los autistas dibujan fenomenal pues mirad a mí todo eso me dio mucha información el autista ay madre mía ya la habían etiquetado en casa no era Paco el rubio o Paco García era el autista jolines ya la habían etiquetado y además se pensaban que dibujaba fenomenal si vieron cómo dibujaba el pobre mío pues dibujaba fatal pues no tenía proceso de simbolización a nivel de representación imaginaros entonces a mí esto me dijo mucho y es cuando las familias no saben lo que está ocurriendo intentan averiguarlo intentan investigar y todo el mundo busca en Google y todo el mundo pregunta y al final lo que vemos es Rayman Sheldon Cooper y poco más entonces yo recomiendo siempre ver cosas un poco más acordes a la realidad hay una serie hay bastantes series hay cosas ahora muy chulas que yo recomiendo a las familias que son acordes a la realidad porque ya están mucho más elaboradas y logradas pero no todos son Rayman no tiras una caja de palillos y los cuentas yo en este mismo en este mismo en este mismo cole no fue en otro que llegué sin saber nada de la vida ni de la vida nada y le puse una prueba de matemáticas fijaros porque yo también he hecho matemáticas en el pasado no penséis que esto lo he aprendido desde siempre y entonces le di la hoja y cuando volvía por la hoja había contestado todas las sumas las restas y dije madre mía es súper dotado pensé que madre mía tiene otras capacidades pues mirad cuando yo cogí esa hoja todos los números tenían pies brazos ojos y boca porque a lo que le gustaba era pintar números entonces dijo qué maja esta chica que me deja hacer lo que yo quiero o sea él en ningún momento comprendió que eso eran matemáticas él dijo ¿a qué números? yo dibujo números todo lo que quieras y dibujó mis números con sus caritas con sus ojitos vale entonces hay que dar información y la información básica que se pueda entender y siempre desmintiendo esos bulos nosotros una cosa que también hicimos fue un tríptico un tríptico con información de varios sitios y demás y un poco también desmintiendo pues todo esto que ocurre el tema de la conducta o sea como tengáis un peque con mala conducta de los cinco se ha llevado el premio porque ya los demás pasan inadvertidos cuando llevan un trabajo detrás increíble entonces os animo a que deis esa información a que sea un proyecto abierto a que la gente sepa lo que está pasando a que la familia sepa lo que está pasando sin decir este o el otro pues nos hemos hecho el centro preferente pues como cuando nos hicimos bilingüe pues así centro preferente y ya está pero mejor al principio o un año se da información sobre el TEA y el siguiente año se invita a la familia que tiene un niño con síndrome de lo que sea de edad o lo que sea a que vengan y nos expliquen en qué consiste o sea también ir variando todo eso y después la formación y la formación no es lo mismo que la información yo cuando empecé a moverme en el mundo del autismo me informaba mucho y hacía muchos cursos pero llega un momento en el que a mí que me hablen de Leo Kanner o de Hans Asperger no me sirve no me sirve ya entonces hay que formarse y hay que formarse ahí metiéndose en las entrañas en lo que ya no dentro ya no nos sirve que nos cuenten ahí no hay que formarse bien sobre teoría de la mente y saber qué está pasando en esas cabezas y hay que formarse muy bien en funciones ejecutivas porque al final toda la accesibilidad cognitiva se justifica a través de las funciones ejecutivas y del déficit de la coherencia central y de la teoría de la mente entonces cuando yo llego y me dicen es que he puesto esto que no sé qué es que el horario no sirve perdona que el horario no sirve mirar una agenda bien hecha una agenda de ida y vuelta bien hecha y no digo por ello sino por nosotras por nosotras es no solamente la parte social en la que está con su familia o en la que está con nosotros es una escucha activa es una memoria a corto plazo es una memoria episodica es el uso de esos conjuntivos es el uso de fórmulas verbales dependiendo de las que queramos usar pero además de todo eso cuando esa cabeza se va estructurando lo que yo he visto y no es la única vez que me ha pasado es que sin trabajar lectoescritura están preparados y leen y de repente empiezan a leer y esto me ha pasado hace un año pasado increíble y me ha pasado con varios por eso te decía que el eje vertebrador de mi aula son las agendas el horario y las agendas y lo demás va después porque eso son esos cimientos esos son los procesos que están implicados en el resto de aprendizajes entonces si eso no está la lectura pues va a ser mecánica no se van a alterar no va a ser comprensiva no va a haber atención no va a haber interés vale entonces yo creo que hay que saber mucho y formarnos que por desgracia pues esto la comunidad pues ya sabéis que estamos muy justos entonces yo os animo a saber un poquito más de todo esto vale y antes a ver cómo vamos fenomenal bueno yo cuando pongo este vídeo en los claustros me encanta verles la cara porque la gente se emociona ¿no? y yo creo que es a lo que que es donde tenemos que llegar ¿no? a que entiendan realmente cuál es la realidad o sea que por que por mucho que estemos sufriendo en el cole o sea que somos el salvavidas de muchas familias o sea que yo entiendo que yo me emociono yo cuando veo este vídeo me emociono muchísimo porque o sea soy madre ¿no? pero si no lo fuera estoy segura de que también ¿no? porque o sea muchas veces tenemos que tener un poco más de perspectiva y entender que por muy mal que lo estemos pasando somos el salvavidas de esas familias de muchos compañeros y compañeras también y de esos pequeñitos y pequeñitas tenemos que creer en ellos ¿vale? por eso hay que llamarles por su nombre por eso hay hay que ser valientes en ese sentido y lanzarles a hacer cosas y mirar yo siempre pienso siempre pienso y yo siempre les dejo hacer las cosas a ellos porque lo primero que les enseño es a pedirme ayuda y entonces les digo si no puede que me lo digan ¿no? y siempre pienso y creo que lo que pensamos ¿no? es el efecto Pismalión y lo que y lo que mandamos ¿no? y yo siempre pienso hacia ellos que el techo lo ponen ellos que nunca lo voy a poner yo ¿no? que yo siempre voy a estar para acompañarles ¿no? mi sensación es esa no te sale esto no te preocupes si yo estoy aquí yo te ayudo pero lo haces tú pero yo te ayudo ¿vale? no te preocupes o sea supongo que es eso ¿no? esa parte al final somos maestros y maestras y lo que lo que nos diferencia de otras profesiones ¿no? es que estamos educando a las futuras personas ¿no? y yo aquí también quiero hacer ese llamamiento a la diversidad no solamente para los niños que tienen discapacidad la diversidad es un bien para todos y para todas o sea porque yo hay colegios en los que he estado que han sido guetos y hay colegios maravillosos y en los coles estamos educando a los futuros y futuras presidentas de gobierno pero también estamos educando al futuro panadero a la futura cajera de Mercadona que seguramente sean los que traten con las personas con diversidad funcional que estamos educando y los que tengan la sensibilidad de tener más paciencia cuando las cuentas no salgan cuando vayan a comprar ¿no? o sea yo siempre pienso eso al final llegamos a tantos niños y niñas no solamente a los que tenemos en el aula de apoyo por eso yo creo que hay que extenderse ¿no? este año es un año complicado yo tenía un grupito majísimo tenemos un grupo muy grande de habilidades sociales con las otras con pipetes y a eles y siempre hago muchas cosas en el centro porque no quiero ser la de la aula porque eso porque eso tampoco es inclusivo quiero ser una profe más entonces me gusta que me conozcan me gusta conocerles y siempre intento pues eso como hacerles llegar eso ¿no? al final somos ejemplo y como nosotras tratemos como lo hagamos lo van a hacer esos pequeñitos ¿vale? entonces me voy a despedir porque para dejarlo grabado muchísimas muchísimas gracias ha sido un placer este ratito que me habéis dejado hablar porque a mí lo que me gusta es hablar así que nada voy a pagar y empezamos con las preguntas y espero que tengáis muchas es el momento